Hola amigos de Faxbook, sabemos que algunos de ustedes quieren usar Tether para proteger su dinero de la volatilidad de los precios del Bitcoin. Es por eso que ahora podrás convertir tus Bitcoins a USDT y viceversa directamente desde la página de tu monedero. Si lo que quieres es comprar Tether, selecciona el método que quieres usar y la cantidad que deseas comprar. Así es, puedes usar los mismos métodos de pago que normalmente usas para comprar Bitcoin, ahora para comprar Tether también. Haz clic en Buscar ofertas y verás la lista de ofertas disponibles. Una vez que hayas encontrado la que prefieras, haz clic en Comprar y verás toda la información que necesitas saber sobre la oferta y el vendedor. Una vez que hayas aceptado sus términos, verás una ventana donde podrás conversar directamente con el vendedor. Preséntate y haz el pago. Cuando hayas realizado el pago, asegúrate de marcarlo como pagado usando el botón que verás en la parte izquierda. Una vez que tu vendedor haya confirmado la recepción del pago, los USDT se irán directamente a tu monedero de Paxful. Ahora, si lo que quieres es vender Tether, simplemente da clic en Vender y sigue los mismos pasos. Como vendedor, serás tú quien recibirá el pago, así que no olvides enviar los USDT una vez que hayas confirmado la recepción de los fondos. Es muy fácil. ¡Pruébalo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.